Que el 20 de abril nació Adolf Hitler Sois casi la misma persona Ahí estamos ¿En serio? Sí, sí, sí No lo sabía Adolf Hitler Bueno, Ayuso y Pablo Iglesias nacieron el mismo día del mismo año Yo el mismo día que la reina Leticia Toma Yo no sé, yo no sé, la verdad, nunca lo he mirado ¿Y qué Carmen Maura? Yo el mismo año que murió John Lennon Bueno, tampoco es... Dejadlo ahí Es que yo tengo un cierto parecido a John Lennon ¿En qué? En la universidad me llamaban Lennon Porque llevaban unas gafas Porque sí, esto me lo han dicho, me parece Muchas veces me dicen que me parezco a John Lennon Mira, Gemma está diciendo Entonces yo siempre he pensado, querido creer Que soy como su reencarnación De John Lennon Pero creo que ni siquiera murió antes de que yo naciese No voy a hacer ningún tipo de comentario ¿Por qué? ¿No te gusta John Lennon? No, sí me gusta porque no me gusta John Lennon Ah, era mala persona, dice Gemma Era mala persona John Lennon Joder, pero le ha mencionado a Hitler Pero era tan mala persona ¿A qué que no le dices nada? Pero a Hitler iba de frente Esto es lo de toda la vida, claro Los otros van así como a escondidas Bueno, vamos a ver Hablamos de más ¿De qué preferimos? ¿A John Lennon o a Hitler? Venga, yo es que yo siempre voy a preferir a una persona Que sé por dónde me viene Esto es como el dicho Pero ti lo tengo para tener el corte ¿A quién prefieres? ¿A John Lennon o a Hitler? No, porque estamos hablando en el tema de la maldad Y es que hay un dicho Lo de Señor, líbrame de las aguas mansas Que de las bravas ya me encargo yo El que te va a cala perro A ese tú no le ves venir Y ese te lo jalas Yo, por lo que sea Por lo que sea Los madrileños no tenemos acento Los madrileños no tenemos acento No, nada, ninguno No tenemos acento Por lo que sea prefiero a John Lennon que a Hitler Por lo que sea Esto lo podéis extraer Me parece Yo prefiero tener a John Lennon cerca de mí A ver, lo que es la obra Hay que separar el autor de la obra Para este debate sí